bueno pues si damos una vuelta por aquí como vemos es mucho más bonito que el que desde pelín azul pues cuidado con la cosilla vale con aquí modo de funcionamiento router inalámbrico versión de firmware ssid r josé luís y tiene como dice aquí en la caja una ave que lo vea una dual band si os fijáis tiene dos iconos de wifi es el gris porque tiene una land doble vale una wifi doble bueno aquí montar un artículo hemos encontrado un artículo como poner aquí la dirección para que lo veáis tranquilamente como para que la dirección y vamos a resumir un poco lo que dice vale hipervínculo la misma dirección este router es de banda dual que quiere decir resumiendo un poco lo que dice aquí la mayoría de los routers trabajan en frecuencia de 2,4 gigahercios pero el problema es que la onda utilizada por más tecnologías vale por ejemplo bluetooth entonces que pasa porque estoy usando la misma puerta para que pasen dos cosas perdón como la puerta es igual de ancha pues se satura perdón no llega etc tiene además una banda de 5 gigahercios vale vale la banda de 5 gigahercios está menos congestionada y menos cosas lo que reduce la hipotética interferencia y ruido además primera venganza mayor velocidad vamos que va más rápido vale pues está la parte de teoría de aquí ok es dual band podéis ver que tiene un iconito en el aparato ok y ya vamos a pasar a mirar cosas que voy a preguntar en el examen vale por ejemplo se ha conectado la IP el nombre inalámbrico ¿ves? estado del sistema podemos ver el estado de ambas bandas y del dispositivo a la derecha entonces vale os voy a pedir por ejemplo que me digáis como está el router ¿vale? pero es que ahora mismo tiene muy poquita carga porque no estoy conectado a internet simplemente no estoy viendo nada no estoy haciendo el vídeo no estoy viendo páginas ni nada me pregunta de examen captura el estado del sistema y comentar ahora mismo yo comentaría que no está haciendo nada porque no estamos conectando a internet tiene que estar gastando un poquito de RAM pero poquito ¿vale? ok una cosita otra cosita que más cositas podemos ver ¿qué pasa? que no a ver es que tiene cero cliente cero cliente no tiene tiene uno que somos nosotros ¿no? ¿o qué pasa? bueno no hay ahora mismo otra pregunta que puedo hacer en el examen podemos ver los dispositivos conectados al router para ello haz clic en el botón view list ver lista de cliente vea ahora sale uno ok que si no recuerdo ah soy yo mismo ok le doy aquí me sale esto y en la zona superior me sale esto cosillas que me gusta a mí hacer pues pregunta de examen número de cliente MAC del cliente IP del cliente nombre del cliente todos los datos del cliente vale vamos a hacer como que nos conectamos con el móvil vale que estas son las cosas que me gustan a mí entonces le doy a wifi y le digo mira a ver wifi aquí está red jose luis me estoy conectando con el móvil vale aquí tengo que meter la contraseña la contraseña la he dejado yo por aquí no contraseña e 0 kio 0 kio 8 zk y p4 kk 0 0 kio 0 kio 8, Z, K, Y P4 K, K Ole, pues hay que poner los guiones ¿Vale? Voy a ver Si me aparece, miradlo, aquí está Eh Paso las cositas que quiero Conéctate con el móvil Dímela más, no sé qué, no sé cuánto Fijaros que esto va por DHCP Que le dicen IP, le asignan a router Automáticamente, el icono Bueno, bueno, una maravilla Voy a capturarlo De examen Conéctate con tu móvil Y captura Característica de la conexión ¿Vale? Venga, otra cosita más ¿Vale? para mí seguridad en el enrutador en el router este router tiene seguridad aumentada en el mismo vamos a ver que se puede hacer haz clic en eye protection a la izquierda y haz clic en protección de red ala y vamos a hacer todo lo que nos dice esto ¿no? ¿quiere a que no? a mí es que ojo haz apega a otra 3 haz una eva de seguridad del router clic en el botón escanear vamos a hacerla me gusta una información que ya tendría yo que analizar tranquilamente y luego para terminar con este tutorial activa las opciones de seguridad vale entonces me ponéis todo aún vamos a proteger el enrutador la zona inferior de la ventana haz clic en proteger el enrutador lo que nos dice harán automáticamente las opciones que emiten un mejor control del dispositivo vale o le dais el o activar la seguridad del enrutador activando todo aún bueno una vueltecita vale y ya está ya veremos más cosas más adelante lo que d lo que es el no me bien sí Gracias.